El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, llegó a nuestra ciudad para presentar a sus candidatos al Congreso. Y el objetivo de los presentantes es que los peruanos conozcan quiénes son los candidatos de APP para que, de nuevo, o sea, como se dice, los peruanos se equivoquen y elegidos no existan. José Pérez, Salesiana Zarzosa, Adián Palmadera, Rosa Cordero y Líder Saavedra fueron presentados dando a la vez una pincelada sobre sus propuestas. Invitado a participar en esta conciencia electoral, ingeniera Daria Ruiz, representante de la zona Ancash, del arquivo Ancash, responsable de política, amigo Hugo Maita también, de igual forma, responsable de la zona sierra, y le habla José Pérez Mimela, atepista de muchos años, ex alcalde de la provincia de Carma, gracias al partido que me acogió. Todos ellos coincidieron en la necesidad de luchar frontalmente contra la corrupción para luego trasladarse en caravana hacia el Coliseo Cerrado de Nicrupampa. Luego, al llegar al Coliseo, el líder de Alianza para el Progreso departió con sus militantes y dirigentes, entre los que estaba la ex candidata Tania Ruiz Gómez. Política para ayudar a la gente, política para trabajar con la gente, política para ser solidario con la gente, todos los candidatos posaron junto a César Acuña Peralta, comenzando así con fuerza la maratónica campaña hacia el 26 de enero, donde se elegirá a nuevos parlamentarios. Alianza para el Progreso, que figura en las encuestas, aspira a colocar en Ancash una o dos curules. ¡Suscríbete al canal!